Doctor Federico, para terminar esta ronda, usted se le señala como el candidato del continuismo, lo dicen sus competidores, con el gobierno actual. ¿En qué se diferenciaría un gobierno suyo o en qué se diferencia usted de Iván Duque? Mire, ese cuento de que entonces si lo apoyan a uno es bueno y si apoyan a otro entonces son malos. Yo no soy de esos que sufre de superioridad moral ni que me creo el único bueno ni el mejor. Y en eso yo creo que cada candidato tendrá que evaluar cómo son sus posturas. Yo tengo claro cómo actúo yo en la vida pública, con honestidad, con transparencia, si lo he hecho. Y no tengo un solo escándalo ni una sola investigación de corrupción. Yo no estoy ni imputado ni estoy ni siquiera investigado en este momento. Entonces hay otros que echan unos cuentos moralistas que por qué no los apoyan a ellos. Eso ya es otro problema. Yo tengo claro para dónde voy y cómo va a gobernar el país con transparencia. Frente al continuismo, eso fue algo que se inventaron justamente en las otras campañas. Porque como no tienen nada más que decir de mí, se inventaron eso. Pero mire, no soy nada que tiene que ver con el continuismo. Yo lo que funcione lo voy a mejorar y lo voy a poner a funcionar mejor. Y lo que no funcione lo voy a cambiar. Yo soy yo, fico es fico. Y tengo la autoridad moral, pero además la capacidad de poner a andar el país para adelante. Una vez llegue a la presidencia, nadie me va a escuchar a mí hablando para atrás de los expresidentes. Es más, voy a convocar y lo voy a invitar a usted, Petro. Voy a invitar a Sergio si acepta ir a los otros candidatos. Para que nos pongamos de acuerdo de hacia dónde debe ir el país. Y sin arrogancia y sin soberbia. Acá hay gente buena en todos los sectores. En la izquierda, en la derecha, en el centro. Yo lo que creo es que necesitamos tomar decisiones desde el sentido común y poder avanzar como país. El país no quiere más peleas. El país no quiere más polarización. Yo me diferencio en muchas cosas. En el manejo de la seguridad. Yo lo he dicho. En el tema de Cali había que estar ahí. En el tema del Clan del Golfo no había podido pasar que paralizaran siete departamentos. En el tema de Venezuela voy a abrir la frontera. Voy a dar cumplimiento a los acuerdos de paz con las FARC. Y voy a hacer que las FARC cumplan. Es que yo soy yo y voy a poner a andar el país, pero para la gente, no para los políticos. Doctor Petro, 30 segundos porque lo mencionaron para su réplica. Pero también hay una réplica después que lo mencionó también. No, es que se nos acabó el tiempo. Para responderle a Sergio. Es que la corrupción no es solamente la dependencia, digamos, de transacciones políticas. También las hay con poderes económicos que hay que visibilizar. Es más, no hay corrupción sin poderes económicos. Y esta es un poco la hipocresía con que se ha manejado la lucha contra la corrupción en Colombia porque se encarcela a unos, los políticos, y los otros no, que son los que se quedan con el dinero. En Colombia no pagan 50 billones de pesos los más poderosos de Colombia. Esos corrupciones. Y hay otras. Pero, respondo, respondo. Yo sí he tenido el interés de atraer el liberalismo, como tuve el interés de atraer lo que se llamó el centro. Atraerlo en una gran fuerza de transformación en Colombia. Y para hablar del liberalismo, el Partido Liberal tiene sus directivas con las que hay que hablar. Me pueden caer bien o no, tengo discrepancias o no. Pero el diálogo político y el diálogo social hay que establecerlo. No, no pudo ser que el Partido Liberal pasara a una formación progresista. Bueno, ellos ya tomaron sus decisiones. Yo creo que quedaron mal parqueados a FICO como jefe de la oposición. Claro que lo invitaré a dialogar permanentemente en el Palacio de Nariño. Pero el liberalismo tiene que hacer su propio análisis. No, es que ojalá sea un lado de la democracia. Estamos muy contentos y todo, pero ahora sí hay que terminar con todo. Si no, ustedes allá en prisa hablen bien, llamen aquí que en un segundo nos dan la palabra. Yo creo que podemos continuar, pero fíjese usted. Le damos la palabra a FICO para que... ¿Pero qué? No, pero mire, yo quiero decirle una cosa. Yo tengo 100 emisoras pidiéndome que ya terminó el debate. Petro conmigo tendrá garantías en la oposición. Bueno, pero por favor, hagamos un minuto cada uno y nos vamos. ¿Les parece? Bueno, hágale ser yo tranquilo. No, déle, déle. No, hágale, hágale preso. Le levanto la mano porque estaba haciendo una réplica. Sí, sí, sí. Después termino yo. Sí, un minuto cada uno de los dos y los despido. Este ha sido, diría yo, un buen debate y un buen espacio. ¿Por qué? Porque la gente ha podido escuchar propuestas. Y puede haber coincidencias en que coincidimos en que hay cosas que tienen que cambiar, que un país con 20 millones de personas en la pobreza no es viable. La pregunta es bajo qué modelo económico y social. Y eso es lo que debatimos hoy acá. Y eso es con lo que yo no concuerdo, por ejemplo, con Gustavo Petro. Entonces, cuando yo hablo sobre estos temas, es como yo considero realmente que el país puede avanzar y nos podemos poner de acuerdo. Y yo le he dicho a Sergio, mire, yo a Sergio lo conozco hace años. Yo no sé por qué volvió tan malgeniado. Yo no sé por qué vive bravo, por qué ataca todo el día. Yo le invitaría a que relaje un poquito. Y lo voy a invitar porque es una buena persona, porque creo que es una persona honesta. Voy a invitar también a Gustavo. Lo voy a invitar a todos y nos vamos a sentar a pensar en el país a futuro. A mí el país no me va a ver con egos políticos ni entregándole el país a otros. Vamos a transformar a Colombia y a construir un país muy diferente. Muchas gracias. Dos palabras para terminar. Por favor. La primera, yo pues vivo profundamente agradecido con la reiteración del cariño, de la preocupación por mi bienestar, la admiración que me manifiesta FICO en cada intervención. Y eso, por supuesto, pues es agradable sentirlo. Yo no estoy molesto. Lo que pasa es que él representa el continuismo y lo puede maquillar de la forma como lo quiera decir. Está desesperado. Y le pueda... Ya no tiene nada que decir. Bueno, calma, calma, calma. No, lo estoy hablando yo. No, habla tranquilo. No, pero es la verdad. Entonces, pues, eso hace parte de la forma cariñosa de la política. Pero lo que yo quiero señalar con este tema político de la lucha contra la corrupción que no se mencionó y que es fundamental en nuestro país porque se está evadiendo, por supuesto, que todas esas transacciones políticas se convierten en negociaciones burocráticas de contratos. Esa película está vista, está demostrada. Una cosa es cuando uno llega al poder, cuando llegó sin depender de nadie y no tiene que llegar a repartir, abre una cancha distinta y en esa cancha distinta se puede conversar de manera distinta y eso es muy diferente. Gracias. 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 Gracias.